Hola muy buenas a todos y todas aquí Tobaraz una vez más con un nuevo vídeo para el canal antes de continuar aunque técnicamente ya hemos comenzado quiero agradecer por todo el apoyo que le están dando al canal se los agradezco un montón si quieren seguir teniendo más vídeos en el canal sólo tienen que dejar su poderoso like ya que con eso me estarían ayudando un montón y bueno sin más nada que decir ya comencemos con el capítulo de dónde viene la raza necómata no realmente no sé nada sobre mi propia raza quién puede saber eso es mi hermana porque te noto serio actualmente algo malo está sucediendo en el inframundo con esos demonios creo que corren peligro todos ellos como que corren peligro a qué te refieres por lo que veo el caos en ese sitio está a punto de desatarse hay personas que están en desacuerdo con el tratado de paz que yo tenga sangre saiyajin cómo es eso posible eso se tendrá que averiguar no crees creo que tomaron una buena decisión al preparar un tratado de paz me sorprende que usted no sepa quién es puede que ahorita no sepa nada pero eso no será así por mucho como siempre usted buscando el conocimiento de todo ese es el verdadero poder porque siento que te conozco de algún lado no sólo soy yo hacía también siente lo mismo sentimos que te conocemos de algún lado lo cual es extraño ya que nunca te habíamos visto así que ustedes también sienten lo mismo para serte sincero tampoco sé el por qué sucede eso ustedes también se me hacen muy familiares a mí se puede decir que ese es uno de los motivos por el cual quiero saber más de ustedes cállate estúpido padre cómo se te ocurre hacer una alianza con simples mortales por tu gran pecado tendré que hacer esto acaso es fenrir cómo es posible no lo harás a dónde se llevaron a ese tipo lo encerramos en otro sitio pero no va a durar mucho tiempo rías escúchame te mandaremos a ti y tus siervos a detener a loki sé que es un reto grande pero sé que ustedes pueden con esto trataremos de mandar refuerzos para ustedes vayan hagan su mayor esfuerzo presidenta se lo prometo esta vez ganaremos esta vez no se va a repetir lo mismo que con cocaviel es bueno escucharte decir eso no sé estoy de acuerdo contigo vamos haremos nuestro mayor esfuerzo hermano chicos llegó el momento de demostrar de lo que estamos hechos por eso hemos entrenado no se confíen y demuestren el verdadero poder de los siervos del clan gremor y bien cuando irás a ver la pelea de esos chicos aún no comienza y porque tanto interés que vaya debe de ser una amenaza muy grande entonces se puede decir que es la mayor amenaza que han enfrentado esos chicos pero ellos tienen a sirches y a los otros dos no ellos se encargarán de eso ellos no podrán participar mientras ellos están enfrentando a esa amenaza los líderes de las facciones estarán tratando de llevarles algo que les sirva para detenerlo pero de aquí a que pase eso puede que sea tarde para ellos así que puede pasar eso déjame entenderlo bien shenlong me estás dando permiso de enfrentarme a esa amenaza si ves que esos chicos no pueden detenerlo si si el termina ganando el caos se desatará nuevamente y esos chicos no podrán hacer nada eso si no me lo esperaba menos viniendo de ti bueno si me estás dando permiso supongo que me las puedo apañar haciendo algo pero quién será ese individuo para que te pongas así donde estamos que es este sitio es uno de los sitios más alejados del inframundo estamos muy lejos de las ciudades principales aquí fue donde mandaron a loki el hechizo que retiene a loki no va a durar mucho hay que estar pendientes miren el hechizo se está rompiendo esos desgraciados de los mouse me las pagarán padre pagarás por hacer una alianza con los sucios mortales señor loki por favor detenga esta locura usted no es así deténgase por favor pero si eres tú roso e hice qué patético son han mandado a unos niños a detenerme parece que me están subestimando mueran de una vez no te lo permitiré vaya así que el dragón emperador rojo está aquí puede que esto sea algo divertido veamos que tienen para detenerme hijos míos salgan a jugar un poco imposible está sacando a fenrir y a sus hijos esto es un problema serio escúchenme todos no dejen que sus colmillos los toque si lo hacen pueden morir presidenta que hacemos ataquen y tengan cuidado ganaremos esta batalla vaya parece ser que ya han comenzado a pelear que son esos perros muere asqueroso bien y se acabamos con uno de ellos vayamos a ayudar a las chicas si vamos vaya y se y kiba no lo hacen nada mal ya acabaron con uno de esos perros y se está poniendo de pie nuevamente ese tipo lo está curando nuevamente eso es trampa esperaré a que se distraiga chicas aquí estamos para ayudarlas están bien si estamos bien chicos gracias por la ayuda acabemos con esto de una vez y vayamos a detener a loki detenerme a mí heredera del clan gremory no me hagas reír puede que tu siervo el dragón emperador rojo sea fuerte pero sigue siendo un simple niño ninguno de ustedes son rivales para mí rindanse de una vez y dejen que mis hijos puedan cenar en paz es momento está distraído me lo imagine esos perros no tienen mucha fuerza escuche a rías decir loki así que ese es su nombre el poder de esos perros es débil con eco los puede derrotar con suma facilidad pero ese tal loki les está dando poder para que se hagan más fuerte durante la misma pelea si puede hacer eso significa que tiene un ki alto bien ya acabamos con otro falta fenrir y después loki no se detengan chicas vayamos con todo miserable dragón emperador rojo tú serás quien morirá de primero y se resiste ya vamos no que iba no vengas yo me encargo de loki tú ayuda a las chicas a derrotar a fenrir niño insolente crees poder mantener el ritmo de la pelea en mi contra puede que no pero si no lo intento nunca sabré de qué soy capaz vaya y se está incrementando su poder poco a poco tenía razón esta es una buena pelea y se resiste ya vamos en tu ayuda resiste por favor aquí no concéntrate en la pelea y se pueden cargarse solo presidenta como puede decir eso confío en y se además por alguna extraña razón desde que entrenamos y guacú nos estaba viendo comencé a sentir el poder de todos nosotros al mismo tiempo y desde entonces he estado practicando esa habilidad y pude sentir hace rato que la energía de y se ha estado aumentando poco a poco si sigue así va a superar su propio límite por eso confío en el demonio insolente muere de una vez que pasa loki acaso no dijiste que mi poder era inferior al tuyo acaso un niño te está causando problemas miserable el ki de loki se está incrementando creo que a esto es lo que shen lon se estaba refiriendo pero el ki de y se no se queda atrás quien ganara de ellos dos dragón emperador rojo diste buena pelea pero yo soy superior que pretendes hacer destruir tu mundo conocerás el verdadero dolor mueran todos ustedes eso es de cobardes su pelea es con y se porque mete a los demás derrotamos a fenrid bien vayamos con y se el ki de y se se disparó al cielo que está haciendo ese poder es asombroso y se que te sucede que te pasa niño que estás haciendo y se que te sucede porque estás así presidenta que le pasa ahí se conectó y se está superando su límite está alcanzando un nuevo nivel y se por favor ten cuidado loki espero estés preparado para el siguiente combate su velocidad se incrementó asombroso que le ha pasado y se así que ese es tu poder nada mal que te pasó antes no tenías esa velocidad y esta fuerza ya es tarde para que te arrepientas vas a pagar lo que le hiciste a mis amigos el poder de hice sigue aumentando entonces el problema no era loki sino que hice con razón shen long me dijo que viniera a ver todo esto asombroso y se le está ganando a loki increíble y se es el mejor algo no me gusta de todo esto a que te refieres rosweiss creo que hice corre peligro si sigue peleando con el señor loki como que va a correr peligro si está ganando la pelea rosweiss así que tú también puedes sentir el poder de hice presidenta a que se refiere que le está pasando a hice el poder de hice está aumentando a un nivel muy rápido y creo que está perdiendo la razón puede que sea un problema si sigue así no imposible y se no va a perder confío en él él no perderá la razón y sé tú niño no podrás ganarme ríndete de una vez rendirme jajaja eso jamás y se sigue incrementando su ki esto se puede salir del control que es este poder como es que lo podemos sentir estando aquí acaso este poder es de goku no no es de él este poder es de hice de ese niño pero cómo es posible cuando lo estaba entrenando me di cuenta que mientras pelea en serio su poder se va incrementando poco a poco supongo que esa pelea con loki lo ha llevado a un nuevo nivel rayos si no hacemos algo rápido los demás e incluso el mismo puede correr peligro que hacemos ahora cómo es que tu poder se está incrementando tanto desgraciado dragón emperador rojo loki vas a morir incremento su poder aún más esto se saldrá de control las sospechas se hicieron ciertas y se está perdiendo el control no 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 hice tú no por favor que alguien lo detenga y se ya detente loki no puede seguir peleando ya ganaste este miserable merece pagar más presidenta no lo dejaré con vida ganarme tú te dije que conocerás el verdadero dolor dragón emperador rojo despídete de esa niña rubia asia quítate de ahí ese loki está jugando sucio tengo que ir rápido si lastima a esa niña el que dice se va a salir de control asia no no tú no loki loki miserable la pelea era conmigo asia no asia señor loki porque lo hizo algo ahora que dragón emperador rojo oye tú te llamas loki verdad ha sentenciado tu muerte con mi compañero y sé que te ha pasado que te paso de dónde ha sacado ese poder ahora se comporta totalmente extraño no responde ni nada a dónde está mirando desgraciado como se te ocurre ignorarme y se ha matado a loki asombroso que porque no ha regresado a su forma original y se está molesto después de todo todos lo estamos asia a que yo que asia pero como es que estás con vida gracias a él a quien es es goku desde cuando está aquí y se sabía que goku estaba aquí así que era él a quien estaba mirando así que el poder que llegué a sentir era de isee tú eres el dragón emperador blanco llámame bali que fue lo que le pasó a isee desde cuando tiene tanto poder cree que loki mató a asia y su ira se desato entiendo así que es por eso y que hace el guardián de la tierra aquí ni nosotros lo sabemos apenas nos acabamos de enterar de que ésta haya parado entiendo que tendrá en mente y se tu poder es asombroso shen lo no mentía al decir que uso parte de mi poder para crear a drive si este es el poder de drive no me imagino el de albion su portador está por allá así que también logro sentir su ki veré de que es capaz el dragón emperador blanco por favor deten a isee sé que no nos llevamos bien pero tú eres el único que puede salvarlo porque yo porque no se lo piden al guardián de la tierra así podrán ver un poder asombroso en acción no podemos las veces que le hemos pedido ayuda se ha negado hacerlo ya veo después de todo su estatus lo prohíbe bueno le mostraré de que soy capaz al guardián de la tierra vaya se puede transformar al igual que hice su ki es sorprendente y se ya es hora de dormir has causado muchos problemas ya que mi poder no funciona porque pasa esto vali escúchame será mejor que no te metas con drive esta vez es la primera vez en tanto tiempo que drive me supera en poder nuestros poderes siempre han estado igualados pero esta vez su poder está creciendo mucho no sabía que nuestro poder podía llegar a tal lado supongo que tienes razón albion oiga usted guardián de la tierra me hablas a mi dragón emperador blanco si le hablo a usted que quieres por favor detenga a isee mi poder no es lo suficiente para detenerlo así que albion se dio cuenta de su potencial fue el quien me hizo saber de mi debilidad bueno ya que shenlong tenía razón yo tenía que estar aquí si o si ellos no podrían detener esta amenaza bueno supongo que es mi turno de divertirme personalmente y así es como termina este capítulo si te ha gustado déjamelo saber en la caja de los comentarios recuerda si quieres obtener más vídeos en el canal deja tu sorprendente like muchas gracias a todos y todas esas personas que se están suscribiendo al canal se los agradezco un montón y bueno sin más nada que decir ya se despide Toboraz chau chau